para exigir las ejecuciones de los acusados. Todos los partidos comunistas mantuvieron reuniones para explicar la naturaleza de su traición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El gran horror comenzó a suceder y exterminó silenciosamente a los administradores industriales, los escritores, los artistas y los jefes militares. Marshall Tukashevsky, un verdadero bolchevique autor de la modernización del Ejército Rojo, fue condenado a muerte por espionaje y traición, y con él, la mayoría de los generales y oficiales superiores. El máximo escalafón del Ejército Rojo fue virtualmente aniquilado. El gran horror llegó a su pico máximo en 1936, cuando desaparecieron 500.000 miembros del partido. Fueron reemplazados por personas que provenían de la nomenclatura salinista. El gran horror reemplazó al antiguo partido bolchevique por uno nuevo, sin memoria. Los nuevos directores estaban listos para seguir a su guía, el pilar del sistema al cual le debían todo. Esta generación, simbolizada por el futuro primer secretario, Khrushchev, dirigió el régimen hasta el final de sus días. Aunque el gran horror buscaba a los miembros del partido y a los directores del sistema, toda la población vivía con un miedo constante. Los gulags de Siberia continuaron expandiéndose, alimentados por un constante flujo de exiliados y de oponentes que debían ser eliminados. En la URSS de la década del 30, la debilidad de la infraestructura industrial y la escasez tecnológica y de capital se compensaron ampliamente con la abundancia de la mano de obra barata provista por los campos. Los campos de concentración soviéticos eran más que prisiones. Se volvieron esenciales para el sistema y para la economía. A pedido de Stalin, se realizó este filme en Borkuta. Los obedientes sex buscaban petróleo ante los propios ojos del comisario político. La mano de obra obligatoria incluso se tomó en cuenta en la planificación del presupuesto. En 1938, había 8 millones de sex, lo cual representaba el 10% de la población adulta. La Rusia estalinista le restó importancia a este país. Esta situación, mientras miles morían en Siberia, la nomenclatura de Stalin celebraba el año nuevo en el Kremlin. En la Unión Soviética, la falsificación llegó a un límite descomunal. El totalitarismo era completamente dependiente de la negación de lo establecido, de la transformación de las mentiras en verdades. Se negaba la realidad, se fabricaba lo real. Con su propia imagen críptica, el partido impuso como verdad todas sus declaraciones emitidas y las desunidas. En septiembre de 1938, en Múnich, las democracias le entregaron Checoslovaquia a Hitler. La claudicación fue el catalizador de la guerra. En noviembre del mismo año, Stalin sacó a la Brigada Internacional de España. Habían perdido la guerra contra Franco. Se realizó un desfile de despedida en Barcelona. Comprometidos con la pelea antifascista, los militantes comunistas no podían darse el lujo de dudar. Para ellos, la existencia de los campos en la Unión Soviética era inimaginable. Creer eso significaría cuestionarse todas sus vidas. En aquellos tiempos oscuros, criticar a Stalin era equivalente a ser partidario de Hitler, Mussolini y Franco. Era un argumento simplista, pero fácil de entender, debido a la línea de fuego que separaba las dos posturas. Gracias. 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 En agosto de 1939, el mundo quedó asombrado por el pacto germano-soviético de no agresión. Para los militantes comunistas, esto fue un golpe devastador. Durante años, el comunismo había sido el rey del antifascismo. El apretón de manos entre Stalin y Ribbentrop impactó a todos los que se habían opuesto a Hitler bajo la bandera de Moscú. Este cambio fue demasiado. A principios de 1939, los vencidos combatientes de la República Española cruzaron los Pirineos hacia Francia. Francia dio asilo a la mayoría de estos refugiados, que venían con niños y mujeres. Estas personas, junto con los comunistas alemanes que se estaban muriendo en los campos de Dachau y de Buchenwald, iban a necesitar toda su fe y su fuerza para seguir adelante. Gracias. 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 Gracias.